Yo te traigo esta bomba Esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe, de Vega Baja y de Santuces De todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico A toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet Allá en Coupe y Alto Y los Mejías en Vega Baja Que gocen Bomba, bomba Para siempre Bomba, bomba Están presentes Aquí los cantos vigentes Bomba, bomba Para siempre Baila, baila y goza Mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Para siempre Yo te traigo esta bomba Esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe, de Vega Baja y de Santuces De todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico A toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet Allá en Coupe y Alto Y los Mejías en Vega Baja Que gocen Bomba, bomba Bomba, bomba Para siempre Bomba, bomba Bomba, bomba Están presentes Aquí los cantos vigentes Bomba, bomba Para siempre Baila, baila y goza Mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba 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 Esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe De Vega Baja y de Santuces De todas partes de Puerto Rico Yo la dedico A toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet Allá en Coupe Alto Y lo mejía en Vega Baja Que goce Bomba, bomba Para siempre Bomba, bomba Tan presente Aquí lo canto mi gente Bomba, bomba Para siempre Baila, baila y goza Mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba 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 Para siempre Yo te traigo esta bomba Esa bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Cuba De Vega, Baja y de Santuces De todas las partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico A toda mi gente de Puerto Es algo que me siento que realmente uplifts the spirit Y que trae a la gente juntos Gracias a todos por haberme aquí hoy Soy un gran fan de artes y instalaciones Infortunadamente no tengo ninguna Pero fue una gran causa de estar aquí Para la Exhibición de Unsaid Hay muchas cosas en el mundo que son unsaid Pero que pueden ser escuchadas por arte Y creo que es la mejor manera de hacerla Gracias por haberme aquí ¿Puedo haberme aquí? Sí, sí, sí Estaba muy feliz de conocer todos los 18 artistas Hoy de Bahrein Porque yo nací y nací en Bahrein Y fui a la escuela Así que fue divertido Pero fue como estar de vuelta en Bahrein Pero como en Mumbai Así, eso fue muy divertido Así que ya se ha gustado Eso es lo que Bahrein Eso es lo que va a hacer Sí, sí Lo que es tan friendly Y es tan agradable 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 Voy a preguntarle... Si, Hay un buen musical no hay. Es muy muy como una verdadera y acta es una hermosa Y acta es una toda frase y es unasellamos Así que es muy recomendable a muchos de las escuelas y a las escuelas, pero es muy, muy terapéutico. Una cosa más importante, ¿cuáles tres que se empiezan? ¿Cuál es tu experiencia y quién es tu favorita contestante? Todos los contestantes son muy bien, son muy esfuerzo y me encantan. Y me encantó que me encontré una entrada en Big Boss House. Pero ahora, estoy muy emocionada porque ahora estoy trabajando con Salmano y Ramejji. Y coming from the Race 2 franchise, es muy, muy emocionante. Entonces, ¡ahí! ¡Adiós! ¡Aquí la pandemia está empezando, gracias! ¡Eres lo divertido! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.